Hola, soy el Mago George, del asombroso Mundo de George, y esta es mi escuela de magia. Este verano mágico, tú podrás asistir aquí, presencial o virtualmente. Desarrolla tu coordinación y creatividad con el arte de la magia. Recibirás esta mochila llena de materiales para pasar un verano super mágico. Las inscripciones están abiertas ya, inscríbete ya mismo.